¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? ¿Qué es el uso del invernadio tradicional y el sistema de suelo? Es muy interesante hacer hincapié en que la gestión de los cultivos, realizando una mayor implementación tecnológica, no redunda directamente en una mayor productividad comercial y en un superior rendimiento en términos generales. Se apunta el interés de la especialización en determinadas producciones que sí que rentabilizan esa alta incorporación de tecnología y así como una adecuada gestión de los costes para reducirlo y una planificación de la producción, como nos ha comentado antes el responsable de Vicasol. Por último y no menos interesante, la importancia que consideramos que tienen no solo los sistemas activos de mejora de la tecnología, del control climático, etcétera, sino de la mejora de los sistemas pasivos. Hay un amplio margen de mejora de la tecnología del invernadero sin que cueste dinero. Entonces, pues mejorando o costando muy poco dinero, mejorando el tema de la ventilación, ha aumentado mucho la superficie de ventanas que hay con respecto a la superficie de suelo del invernadero. Actualmente estamos del orden de casi del 15%, pero se aleja mucho las normas internacionales que duplican incluso esa recomendación de superficie de ventanas. Si quieren completar el conocimiento sobre el trabajo que les acabo de exponer de la Cátedra Cajamar, pues en la página web de la Fundación Cajamar pueden descargarse a texto completo el libro completo, que son más de 500 páginas. Y también he dejado aquí el PDF con un enlace directamente para poder descargarse el documento. Nada más, muchas gracias. Y quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. No han dado muy bien de tiempo, pero para una pregunta rapidilla. ¿Tenemos preguntas? Hola Diego, buenos días, buenas tardes. Una pregunta, ¿se discretiza en el estudio que habéis hecho en el análisis de algún modo la experiencia que tenga cada agricultor en el manejo de cada tipo de estructura y de la tecnología implicada? Me refiero, por ejemplo, a los invernaderos multitunel, ya sabes que también si el paso de una estructura a otra y de un equipamiento a otro requiere una experiencia, un manejo. ¿Eso se contempla en el estudio? Sí se contempla en el estudio y es, por un lado, la tecnología tiene que adaptarse al cultivo, el paquete tecnológico al cultivo, y por otro lado, hay que saber manejar esa tecnología. Y es cierto que el paso de un sistema tradicional a un sistema más intensivo a veces hay errores o no se obtiene el resultado esperado y es por un desconocimiento del manejo de la tecnología. En ese sentido, la Universidad de Almería está haciendo un esfuerzo importante y luego en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario hay un montón de cursos específicos para el manejo de la tecnología de los invernaderos. ¿Hasta qué punto el tener un paquete tecnológico más avanzado te puede permitir tener una mayor adaptabilidad? No sé si me explico. Has comentado que se está viendo una fuerte especialización de los agricultores hacia determinados comportamientos de cultivo anualmente y es una cosa importante porque era tradicional el cambio de un año para otro en función de un año para otro en función de cómo han venido las cotizaciones. Entonces, ¿esa variabilidad tú crees que se puede ver afectada por tener menos posibilidades tecnológicas o no crees que vaya a ser importante? Ya lo decía Ortega, la barbarie del especialista. Especializarse tiene su componente positivo en un aumento de la rentabilidad, pero tiene menos variabilidad genética, tiene menos posibilidades también de adaptación a otras situaciones de mercado, etc. Pero, en principio, si tú tienes el paquete tecnológico puedes cultivar otras especies que no sean tan productivas en momentos determinados, pero claro, estás perdiendo posibilidades de amortización de la maquinaria que has instalado. Gracias.